Dime qué se puede hacer, intentamos muchas veces Está justo enloquecer y cobramos intereses Si llegó el fin de lo que fuimos No será fácil alejarme de tu camino Si llegó el fin de lo que fuimos No será fácil alejarme de tu destino Quiero que perdones, son momentos que pasan con desilusión Lo sé, admito mis acciones, no quise ofender Mucho menos lastimar tus emociones y tu ser Pero no había confianza si tú creías que andaba mintiendo Esa desconfianza fue lo que la relación fue consumiendo Y así pasó, una historia de amor se convirtió en fracaso Pudo más el invierno que el ocaso Se borró lo vivido a nuestro paso y lo que queda ahora es un rellazo Quiero que recuerdes como yo suelo recordarte Algo lindo, invaluarte Pásate por mi vida y lastimosamente esta es la única salida Si llegó el fin de lo que fuimos No será fácil alejarme de tu camino Si llegó el fin de lo que fuimos No será fácil alejarme de tu destino Se me funde el pecho y se derrumba el mundo Si te veo pasar derecho Y es que no hay derecho Que un amor tan inmenso de un momento a otro se vuelva tan estrecho En un juego de amor a quemarte la movida No le encontramos la salida y nos cogió ventaja Ahora sube y baja, llega a su desventaja Pero nadie comprendió como un amor tan fuerte, tan puro De un momento a otro se disolvió Lo que había se perdió Y lo que vivimos con un soplo se borró y se consumó Dímelo que es difícil recordarte Más difícil tratar de olvidarte Lo que hago día a día es pensarte Y en la noche fría mi mente suele congelarse Muy fácil recordarte Más difícil tratar de olvidarte Todo se acaba baby Todo sigue tan bien The traffic Pereira en la casa Hey Reggaeton El Goye Yago Desde la Perla